¿Es aquí ya? Sí, aquí de abajo, mismo Y llevo dos pipas encima, eh Dos pipas, pues dame una No, no os puedo prestar nada Coño, si la tenemos que utilizar, ¿qué vas a hacer tú con dos? Pero esta pipa no puede ser dañada, porque no es mía Si fuese mía, te la daba Pero no puede ser dañada Mejor que sea dañada que nos maten a todos, digo yo, ¿no? Retrasado, por si acaso Las cosas, si se hacen, se hacen bien Si me han dado algo para que lo venda, no puedo venderlo dañado Vale, perfecto Pues ahora que vengan, nos den el palo y te nos roban de las dos Si vienen, les vuelo la cabeza a todos Si nos roban Venga, poneros bien, poneros bien Que das vergüenza con esa máscara, tío Jacinto, vete pa' allí Vete pa' allí Y decirme una radio ¡Para! Escucha, coge el coche Y vete pa' allí atrás Mucho pa' allí atrás Que están las piezas Por si acaso viene Yo que sé, es cualquier movida ¿Quién es esta gente a la que le vamos a vender? Es un tío de... Que viene de parte de camarada ¿Otro pringao? Supongo No lo sé Están todas las cosas corriendo, eh Sí, sí, mira Vale, vale, tranquilos Tranquilos, tranquilos El de atrás es un poli Sí, sí Run Es un poli de verdad ¿Dónde estoy? Recogerme ¡Ayuda! Ayuda, ya No era un sapo Me acabo de decir que le perseguí a la poli Por... Dios puto gilipollas Le persigue la poli Y viene aquí ¡Juego a tiro! También te digo, eh Ya te le cago Me cago en Dios Nada más ha entrado Hinchado a tiro Es que voy a decir que es para mí ¿Dónde estáis? ¿Cómo no? Acabo de pasar un enmascarado por delante mía Aquí, aquí, aquí Corriendo por ahí abajo Cuidado, tengo un sujeto por aquí ¿Cómo que un sujeto? Detrás tuyo Ese por tonto le pillan Ambrosio, ¿estás bien? Sí Te digo, menudo y no te la poli, macho Vamos a donde, Ambrosio Por favor No tiene mi puta pistola Como la pierda me rayo Ambrosio, ando en el coche ¿Qué haces? Está hablando por radio ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué hacéis? El mismo retraso Es que este es el mismo retraso de siempre, tío Ambrosio Me pacheo ¿Me puedo decir qué estás haciendo? Llevo aquí todo el rato quieto Se te ha pillado un toque, si no dos No he hecho nada yo Mi sujeto es peligroso Con esposa y pistola ¿Esposa? Dime dónde tengo la esposa Yo creo que he escuchado un solo Perdón, con chido y pistola Ah, perfecto Ambrosio pintando ¿Qué haces aquí? Yo, llevo aquí quieto todo el rato ¿Seguro? Sí, seguro Mira que le he visto cómo se escondía aquí alguien ¿Ah, sí? Eh... Estoy en un parking A que si estuviese en garaje central no pasaría nada Pero claro, como vosotros hacéis lo que os sale de la polla Negativo, Ambrosio No, positivo, positivo Llevamos presión de una persona y está justamente usted aquí Sí ¿Qué casualidad? ¿La persona de qué color iba? De negro Pasó delante mía Una persona de negro Enmascarada De negro Si sois inútiles ¿A mí qué cojones me dicen? No falta el respeto, Ambrosio Que en ningún momento se le ha faltado el respeto, ¿vale? No, me está esposando aquí Delante de todo el mundo Muy bien, Ambrosio ¿Se viene con nosotros a la comisaría, ¿vale? ¿Por qué? Vamos a por... Ah... Usted me decía Me ha dicho mi compañero Que lleva una pistola, ¿verdad? Eh... Sí Es una pistola que se compra Una SNS normal y corriente Tengo licencia Ok Ok, si tiene usted la licencia Será... Pero me tiene que llevar esposado Es que no... Es plan, no tiene sentido Lo que estás haciendo Es que lleva usted una... Bueno Sí, una pistola Se la quitamos, ¿vale? Se la quitamos, pero... ¿Cómo que se me la quitamos? No, no, no Le quitamos la... Ah, vale, vale Me refiero, ¿vale? Vale Me quitamos las esposas, pero usted con cuidado No haga ningún movimiento extraño, ¿vale? ¿Qué movimiento quiere que haga? Creerle los derechos, compañero, ¿vale? Eh... 150 ha realizado un 18 para un poste de un juego 5 ¿Dónde coño estás que tienes mi pipa? Escucha, voy a ir a comisaría Tranquilamente, ¿vale? Me cago Toma puro la pipa Eh... Vamos a la puta comisaría Tiene derecho a no declarar contra sí mismo Y a no declararse culpable Tiene derecho a ser informado de los delitos que se le atribuyen Sí Tiene derecho a un abogado privado Simple y cuando la detención no fuese informante de delitos A ver, a ver Apagar las radios Los dos Apagar las radios Tira para el norte Apagar las radios Como deis un aviso os pego un tiro Os estoy apuntando a la cabeza Apaga las luces Tira a la derecha Derecha ¿Qué haces? ¿Qué haces? Como deis un simple aviso Que si estoy viendo os vuelo a la cabeza Derecha te dirige Derecha Derecha Todo recto Todo recto ¡Rápido! ¡Venga! ¡Rápido! Como veo en patrulla te doy un tiro en la cabeza Vale Venga Pa' arriba Ahora pa' arriba Venga, pa' arriba Venga Rápido Me cago en dios Hacia el norte Rápido Escucha Estoy con patrulla apuntándole a los dos a la cabeza ¿A dónde ahora? Te mando ubicación ahora Sigue Sigue para adelante Escucha Ya te digo Métete aquí a la derecha Derecha Frena Derecha Venga Venir para el norte Tirar para el norte Tirar los localizadores por la ventanilla Venga Es lo único con lo que se pueden localizar Venga La radio Y el móvil La radio y el móvil está todo fuera Venga Tirarlo Y sigue recto Venga 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 Apagar todo Y sigue ir para adelante Venga Os estoy viendo todo lo que hacéis Vale Y sigue recto Venga, rápido Venga, brosel Dígame ¿Para qué quiere traerme aquí? Porque se lo digo yo Tranquilos los dos Muy bien Venga Vamos a ver Nos quedamos aquí Que nadie haga ningún movimiento tonto Tirar todas las armas que tengáis Venga Por la ventanilla Venga Todo Quiero fuera todo Todo La porra Las armas Las esposas Todo Fuera ¿Estáis llegando vosotros? ¿Sois? Arrancar el coche Arrancar el coche Vale, nada, nada Bueno, pues agente ¿Qué multa me va a pegar? Jacinto, ¿cuánto estás? No Un kilómetro Seis altos Bájate el vehículo Espérate, espérate Deja de tocar ahí Deja de tocar Mira, médico Ponte aquí a mi lado Ponte aquí a mi lado No te voy a hacer nada malo ¿Vale? Diles que se alejan de la puerta Si no te pego un tiro ¡Me escuchan! ¡Los polis! Agentes Grítales ahí Agentes No, 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 no No hace nada Baja las armas Baja el arma Todos los polis para la derecha Para la derecha Baja el arma Seguir, para adelante Como hagáis algo le pego un tiro Guardar las armas Seguir, para adelante Venga Venga, venga, venga Guardar las armas, he dicho Vale Vamos a hacerlo Aquí no hay niña policía, vale Vale, vamos a hacerlo rápido y sencillo Tengo tres rehenes, vale La señorita de pelo azul Va a ser una Hakuchou Vosotras dos, levantaros aquí De rodillas Ya la van a traer, vale Aunque creas que no lo entiendo Aunque creas que soy el más gilipollas El policía más gilipollas de la ciudad Aunque creas que soy un pudo es un normal Que siempre se tiene Sí, dilo Lo entiendo Quiero que sepas Que me quieres Que me quieres Esto Solo complica malas cosas Solo añade cargos Me voy Me voy para México Me voy para México Con mexicanas El problema es que los aeropuertos Están cerrados actualmente Me voy nadando ¿Estás a ir nadando en serio? Sí Estoy muy loco No me ves Tú sabes la gente que muere Pero yo soy Ambrosio No controlo esta moto En plan No sé cómo va esta moto Adiós Me siguen Diez mil Me siguen Diez mil Están disparando No me digas que están disparando Espero que no Yo creo que es imposible escaparse Por la coña Yo creo que es imposible escaparse Escucha No quiero ver disparos Que es lo que negociamos Vale No me jodáis Buah Tengo a todo Tengo Creo que tengo a más de 20 polis Fácilmente Tengo a todo Yo creo que soy López No es muy difícil Mira, me llego que era Ipray ¡Hostia! Es imposible escaparme de esto Estoy dando todas mis fuerzas, pero Es que pensar que son muchos polios ¡Vamos! 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 Polas Polas Polo ¡Ah! 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 ¡Vaya paja, vaya paja! ¡Vaya tremenda paja! ¡Vaya tremenda paja, eh! ¡Chuparme esto, hijos de p***! ¡Como lo mueves a mucha chota! ¡Muy chotas! La miren y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueves a mucha chita